Desde luego que sí, porque no tenemos conocimiento de las propuestas de ellos. ¿Es lo de los magistrados? Del Consejo de la Judicatura y desde luego el análisis para los magistrados. ¿Quién propone a estas personas? Pues desde luego el Revolucionario Institucional, nosotros no tenemos conocimiento de quién momentado sean las propuestas. Tendremos que ver desde luego ya con conocimiento de causa quiénes son, pero de inicio nuestro voto es en forma negativa. ¿Incluso con relación al año anterior había cinco consejeros y ahora son seis? ¿Sí consideran necesario este incremento? Desde luego, pues en principio hubo también la renuncia correspondiente de los mismos magistrados. Se reduce a cinco y hoy tendremos que ver cuál es la causa para que en un momento se incremente esto y tengan también un mayor gasto en ese sentido. ¿Perdón? No, la iniciativa nuestra es correspondiente a la cuestión ecológica. Ahorita ustedes lo van a ver, pasa el diputado Ricardo Rivero en ese sentido para ir dando el primer trabajo en forma legislativa. Desde luego no hemos abandonado nuestra posición, es decir, la licencia correspondiente de los trece candidatos a diputados de representación proporcional de Acción Nacional mal dos suplentes. O sea, no es una pose, sino sencillamente para aligerar la carga económica del Congreso. Y bueno, pues tendrán que ver también la postura nuestra referente a los grupos parlamentarios que fueron formados, porque no concuerda y es una violación clara a la cuestión de la ley orgánica del Congreso. Gracias.